BostonRD.com, exclusivo para BostonRD.com Entra en el gasco, prenda el fogón de la buena Sacó la llave, la diable, esperando que uno se ponga a amenazar a ella ¡Bam! ¡Bam! Su veloce les estrella Estamos aquí en el video de Musicario Germani Atrás de las cámaras, junto a Niva y Robert Bertré Trabajando este videíto que viene fuerte para la calle No hay más nada que decir gracias al apoyo que lo tienen a nosotros Black Shark Studio, la compañía donde salen los temas del corillo mío, oíste Aquí tenemos a Musicario, tírale algo Musicario a esta gente Papi, dándole las gracias a los que no apoyan y a los que no también Porque eso es la motivación mía para seguir para adelante Haciendo lo que estoy haciendo, hacer las cosas bien Black Shark Studio, papi, venimos fuerte La Diabla, el tema nuevo papi, Germani, el Musicario Ya tú sabes, gracias a los que se dieron cita Robert Bertré, Tripeo King, Niva, Bajan The Sins Ya ya saben que estamos en Boston Max Ya para acá No hay más nada que decir Es algo bueno para el movimiento Estamos trabajando Germani, está metiendo mano al servidor Musicario, siempre está activo Ayer está trabajando una cosita con Pichito Que va a hacer un featuring con uno que está conocido Joel, el Verdugo Los muchachos están trabajando Y sicario desde allá Desde el Freezer Sicario Los muchachos están activos Saludos a los muchachos locales del movimiento Los artistas de Boston Que sigan trabajando Que estamos trabajando por ustedes Si Dios quiere Que sea diferente el año que viene Ya no sea tan difícil Para muchos artistas Ya ven Allá Y como te digo El director El director Y el editor del video Un saludo a él Que está haciendo un excelente trabajo Un saludo a Niva Que está haciendo un buen trabajo En este video Todo para adelante Apoyando a mis hermanos Estamos trabajando Tenemos muchas cosas pendientes La conexión Los productos Vamos a producir Otro que Ya tú sabes Y la eco papi Nando Con Black Shark Studio Y si te caes del bote Te congo los tiburones ¡Tengo lo que decir! ¡Va! ¡Va! ¡Va!